No radicaremos por ahora más ordenanzas, hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo por parte de la Honorable Asamblea Departamental. Así de claro fue el gobernador Luis Pérez durante la instalación de sesiones ordinarias de la Asamblea respecto a su interés en resolver la intervención a la EPS Sabia Salud. Este miércoles los diputados negaron la autorización de enajenar acciones de la EPS. Eso se aplaza hasta que se den dos situaciones. La primera, la banca de inversiones que se va a contratar debe arrojar un estudio técnico. Es una decisión respetable, es una reorganización institucional, que no es otra cosa sino que una reorganización administrativa. La estructuración incluye la contratación de un gerente adicional a la actual, que tendrá como misión presentar el estudio general del estado de la EPS para establecer si la enajenación de acciones es necesaria o no. En la foto de hoy nosotros consideramos no viable la enajenación, en la foto de mañana no sabemos. El paso a seguir es la sanción de la ordenanza, aunque el gobernador puede objetar y no firmar. Yo voy a ponerme a estudiar, de acuerdo a lo que he escuchado, lo más seguro es que lo objeten. ¡Gracias!